Amor Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance que ha pasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho de amar es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer también se me ha de olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida